2004 F-150 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Aire acondicionado, bolsas de aire dobles, volante de dirección tapizado en cuero, ruedas de aleación, dirección asistida, frenos de disco en las cuatro ruedas, estéreo AM-FM con reproductor de CD, brújula, ventanas eléctricas, computadora de viaje. No te puedes perder este asombroso auto. Está equipado con increíbles funciones, te querrás llevar este auto a casa. Toma una excelente decisión hoy. Visita nuestra concesionaria hoy mismo y comprueba por ti mismo lo que nuestro automóvil ofrece. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.